En el principio de los tiempos no había pan duro, ni blando tampoco. Bienvenidos queridos extraños. Estoy aquí porque tengo una historia que contar. Si quieres descubrir los secretos y los entresijos de esa historia o de esas historias, síguenos y lo iremos desvelando poco a poco. Unos superhéroes anónimos o no tan anónimos, aunque sí un poco extraños. De manera divertida nos enseñan unas normas básicas que parece que nosotros, los humanos, no entendemos. Habló TheCovidMan y TheSuperGel. Bueno, ahora sí. Es la hora de la verdad. Salimos a la calle en busca de TheCovidMan y SuperGel. Seguimos en la calle en busca de nuestros héroes. Hemos dado varias vueltas, pero no hay manera de encontrarlos. Hemos recorrido casi Salou entero y ni rastro, ni TheCovidMan, ni TheSuperGel. Prácticamente no nos quedan rincones en los que buscar. Seguimos en nuestra búsqueda. Estoy cansado, cansado de dar vueltas. Doy por finalizada la búsqueda de TheCovidMan y TheSuperGel. ¡La mascarilla! ¡Oh! ¡Un momento, un momento! ¿Me permitís que os haga una entrevista? Sí. Hemos distorsionado la voz para mantener el anonimato. ¿Cómo os enteráis de las infracciones? Con nuestros superpoderes, nuestro sexto sentido. ¿Lo corrobora SuperGel? ¡Claro! ¡Por supuesto! Más aún yo que tengo un sexto sentido. ¿Por el hecho de ser mujer? ¡Claro! ¿Cuál es la procedencia SuperGel? ¿De dónde vienen? Ah, venimos de una planeta muy lejana. Carabanché. Eso. No me sabía el nombre. No me sortía el nombre. ¿Pero eso está en Madrid? No, no está en el planeta. Ah, vale, vale. De hecho yo vengo desde el aire. Vengo desde... ¿Quién es el eco? De la plana de Carabanché. ¿Pudieron tapar el agujero de la arena? Sí, sí, sí. Con el viento, con el tiempo, con el agua, con todo. Con la gente que va corriendo con sus perros y todo. ¡Claro! ¿Qué formación tenéis? Ninguna. Yo tengo un curso de MSB. ¿Ah, sí? Pues me lo apuntaré. De carretillero. Pero no tiene nada que ver con las normas de higiene. Lleva mascarilla. Sí, ¿y el gel? ¿Qué esperáis conseguir? Que todo el mundo respeta las normas de distancia, de mascarilla, de gel y todo esto. Y que si no es un caos. Queremos cortar los contagios. Una pregunta importante. Siendo superhéroes, ¿es más fácil ligar? ¿Qué les diríais a los infractores de las normas de higiene? Uy, mejor contestas tú que yo me pongo nerviosa. Dile siguiente. Desinfecten. Y cumplan. ¿Dónde lavan y desinfectan los utensilios que utilizan? Pues yo personalmente en la pica. La lavadora. Sí. Y con gel y flix flix. A 60 grados. Sí. Pero cuidado que ponéis la ropa en el revés, ¿eh? Que si no. ¿Es que sí? ¿Un lema? ¿Qué es eso? ¿Con hacer un partido de que se me sabe? ¡Ah! Ese tema es bueno. Sí, sí, es un tema de ganso, ¿eh? De ganso. ¿Estos héroes y heroínas tienen la solución a la situación? Sí, todo es controlado. Le rizo a San Simón. Ah, sí. Yo lo rigo. ¿Cuál es el momento del día que más trabajo tienen? ¡Uy! Mira. Entre las 6 y las... 10. 10. O al revés, ¿no? De las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. No. De las 6 de la mañana a las 6 de la noche. Porque si abren el restaurante, de 9 a 1 y vuelven a cerrar, vuelven a abrir, de 3... Ahora, ahora digamos así, pero antes era más tarde. Pero si es fuera de la comarca, no. ¡Uh! Entra. Hay que usar el resultado de geografía. Sí, no está claro. Si es mal o no mal. Pero lo tenemos con tu lado, ¿eh? Sí, sí. Pero la hora que más es esta. Pero no... Creo que no me ha quedado claro. ¿Cuál es el momento del día que más trabajo tenéis? Después de levantarse. ¿Quién? Nosotros. Yo a media noche. Que me cuesta dormir un poco. Y yo ahora... Eh... Quiero una reflexión. ¡Uf! ¡Una! Y la repetición. ¿Sabes con lo que es eso? Creo que es eso que quiere decir. Ahí, ahí, ahí. ¡Mira, mira, mira! Eso sí que es una reflexión. ¿Y suya? ¿Sí? No, no. Suya, super gel. ¡Ah, mira! ¡Ah! ¿Alguna cosa más que añadir? Bueno, que se pongan el mascarilla, por favor. Que me tengan la distancia. Las manos. Mítame las manos. E intentad no fumar, ¿eh? Cuando hay gente alrededor. Por favor. Que nos dejen sin trabajo. ¡Oh, es un sueño! ¡Uy, es un sueño esto! ¡De vacaciones! ¡Iremos de vacaciones, por fin! ¿Ven a ver si nos dejan para el miedo? ¡Chu, chu, 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 chu! Vale, COVIDman, sabemos que no vuela, que tiene hipervelocidad, lo podríamos decir así. Nos dice que hizo un curso del SEPE, de carretillero. ¿Eso le permite conducir quads? Bueno, según quads. Algunos sí, otros no. ¿Súper gel? Sí. ¿Usted tiene el poder de volar? Efectivamente. ¿Por qué se cae en la playa y hace un agujero en el suelo? Uy, es que ese día había como un viento en contra y quería acerizar bien, pero no funcionó. No sé qué pasó y... Pero esto es bien, ¿eh? Todo es bien. Sí, sí, sí. Vaya fin brazo que a la mañana. Vale, hasta hoy conocemos dos entregas de COVIDman y Supergel. ¿Hay una tercera entrega de concienciación para nuestros infractores? Pues eso dependerá si continúa a hacer el tonto. ¿Es que sí? Si todo el mundo está gaia, no haremos más, no haremos más, de vacaciones. Pero si continúan así, haremos más. Seguro. Queridos ciudadanos del mundo, en estas fechas felices queremos recordarles que no se junte con extraños, cada uno en su casa, con su familia. ¿Algo más que añadir? No, que el amor y amistad, y compartir, y... y salud. Sobre todo salud. ¡Salud! Gracias. ¿Algo que decir antes de despediros, de decirnos adiós? Muchas gracias COVIDman, Supergel, un placer y nos vamos viendo. Bien, pues hasta aquí tenemos nuestra entrevista con COVIDman y Supergel. deciros que me lo pasé muy bien, que son unos personajes muy divertidos y es lo que hay. Si hubiera más, os contaría más. Pero de momento, solo os puedo contar esto, están muy al día con el tema de la concienciación y creo que aunque sea de una manera descabellada que nos presentan esas situaciones, tendríamos que hacerles un poquito de caso porque son muy divertidos. Nos vemos en la próxima entrega, muchas gracias. Deciros que el próximo capítulo va de gente divertida, entrevistas a gente de cosas curiosas que le han pasado. En breve tendremos más. Dale like, síguenos y así nos vamos haciendo grandes. ¡Gracias!